Noticentro 1, CMI. La Procuraduría abrió una investigación a directivas de Migración Colombia por el contrato para la impresión de cédulas de extranjería. Los investigados por la Procuraduría son el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, y el exgerente general encargado de la imprenta nacional, Andrés René Chávez, por presuntas irregularidades en el contrato para la impresión de cédulas de extranjería que costó más de 6.600 millones de pesos. Según la Procuraduría, la imprenta nacional no estaba lista para ejecutar ese contrato, lo que derivó de una subcontratación. El canciller Luis Guillermo Murillo dijo que esa investigación no tiene nada que ver con la expedición de pasaportes, que según él, se está expidiendo con normalidad. No, no tiene nada que ver con los asuntos de pasaportes. Los pasaportes se están expidiendo normalmente, y ustedes lo saben, nunca han estado en riesgo. Tenemos un proceso de transición que lo hemos cumplido al pie de la letra. Las declaraciones del canciller se dieron desde Cartagena, donde lidera la quinta reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo. El presidente Gustavo Petro anunció la designación del almirante Francisco Hernando Cubides como nuevo comandante de las Fuerzas Militares. Es la cuarta vez que un oficial de la Armada llega al Comando General de las Fuerzas Armadas. Los cambios en el gobierno llegaron hasta la cúpula militar. En las últimas horas, el jefe de Estado anunció el relevo en la comandancia de las Fuerzas Militares. Le doy la bienvenida al almirante Francisco Hernando Cubides Granados como nuevo comandante general de las Fuerzas Militares, en reemplazo del general Hélder Fernández Giraldo Bonilla, a quien le agradezco su compromiso con la paz y quien seguirá en servicio activo en el exterior. El nuevo comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Hernando Cubides, se ha desempeñado en varios cargos de importancia en la Armada Nacional y será ahora el encargado de liderar la estrategia para implementar en las diferentes fuerzas en Colombia y combatir a los criminales. Por su parte, el saliente general Hélder Giraldo continuará prestando sus servicios en esta oportunidad en el exterior. El almirante Cubides también agradeció la confianza depositada en él por parte del presidente Gustavo Petro y aseguró que protegerá a los colombianos desde tierra, mar y aire. Noticentro 1, CMI. Pues en la vía Pasto-Tumaco también hay un bloqueo que afecta la economía del puerto sobre el Pacífico. El bloqueo de la vía Tumaco-Pasto en el sector Las Piedras-Mayama cumple más de 40 horas. Camioneros exigen presencia de funcionarios del gobierno nacional para tratar temas como alce en el ACPM e incumplimientos de acuerdos anteriores. No, enormemente estos bloqueos afectan la economía. De lo recorrido del año, cinco bloqueos en esta vía se han presentado impidiendo el paso de alimentos para las familias, pero también para el abastecimiento de nuestros negocios, de nuestros comerciantes. Esta vía, de hecho, perjudica a cerca de 500 mil habitantes de la costa pacífica nariñense y pie de Monte Costero, quienes ven escasear sus productos y preocupa que se afecte el turismo. Estamos en temporada alta, en temporada de avistamiento de ballena, y eso realmente afecta que el sector turístico pueda dinamizar la economía de estos territorios. Toneladas de productos agrícolas y mariscos están represados, sin poder ser desbachados al interior del país. Noticentro 1, CMI. El comisionado para la paz, Soti Patiño, y los encargados del gobierno en las negociaciones con las disidencias de las FARC, Camilo González Pozo y Armando Novoa, respondieron hoy preguntas de los obispos sobre esos procesos de paz. El estado de los distintos procesos de negociación que adelanta el gobierno nacional fue analizado hoy por el comisionado de paz, Soti Patiño, y los obispos del país en la Conferencia Episcopal Colombiana. Los jerarcas de la Iglesia Católica expresaron las inquietudes que les transmiten las comunidades. El diagnóstico es de todas las complejidades y preocupaciones que hay, indudablemente hay muchas preocupaciones de lo que es el accionar de grupos armados, de enfrentamientos entre los mismos grupos, de múltiples acciones en las que unos grupos de un lado y del otro ilegales chocan entre ellos y causan pánico entre la población civil, de una cierta incertidumbre que hay en muchos territorios acerca de lo que será su futuro, pues porque hay una actividad muy fuerte de parte de grupos que extorsionan, secuestran, amenazan, desplazan, etc. Al comisionado de paz lo acompañaron los delegados en las mesas de negociaciones con las disidencias de las FARC, Camilo González y Armando Novoa. El presidente Gustavo Petro posesionó este miércoles a los nuevos embajadores de Colombia ante los Estados Unidos y Chile, a quienes encomendó cambiar la agenda binacional, especialmente con Estados Unidos. Tras recibir el beneplácito del gobierno de Joe Biden, Daniel García Peña es el nuevo embajador de Colombia en Washington. El presidente Petro le encomendó darle un giro a la agenda binacional. Nuestra agenda no es el narcotráfico, la cocaína se está descolombianizando, esa ya no es la agenda, va en vías de superación, la agenda es la vida. Asimismo, el presidente le encomendó al nuevo embajador en Chile, Sebastián Guanumén, avanzar en la construcción de un eje progresista para evitar que la derecha regrese al poder y cuestionó al expresidente Iván Duque. La CELAC no puede tomar decisiones porque se toman por consensos y hay quien ya quiere destruirla. UNASUR desapareció bajo la orden de Duque, que quiere ser ahora el secretario general de la OEA. ¿Cuáles son los instrumentos de la integración latinoamericana que quedan vigentes hoy? El presidente Petro agregó que Colombia debe continuar abriéndose al mundo a través de su cancillería. Noticentro 1, CMI. Dos personas se resultaron lesionadas en un incendio que se presentó en unas carpas de venta informal en el norte de Bogotá. En la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, el pánico reinó por varios minutos. Esto debido al incendio que inició en una de las carpas en las que se ubican vendedores informales frente al portal Suba de Transmilenio. Según el cuerpo oficial de bomberos, dos personas resultaron lesionadas y tuvieron que ser remitidas a un centro asistencial cercano. Once carpas quedaron completamente calcinadas. Y los comerciantes ahora esperan apoyo del distrito para comenzar de nuevo. Las autoridades pertinentes ya se encuentran adelantando las investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio. Sin embargo, algunos presentes en el lugar aseguraron que las llamas iniciaron debido a una explosión de una pipeta de gas. Noticentro 1, CMI. El presidente de la Asociación de Generadores de Energía, Alejandro Castañeda, rechazó la propuesta de fijar un techo a los precios de la bolsa de energía tal y como lo propone el gobierno. A falta de la conformación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, los gremios mostraron su preocupación por la ausencia de medidas y otras que van en contra del sector por su falta de discusión y análisis. Precisamente hay dos proyectos de resolución que afecta a la rentabilidad de las empresas, el retorno de inversiones. También se proponen normas que pueden generar un efecto contrario a una reducción de tarifas. Cuando estamos viendo precios de bolsa de 280 pesos, pues no tiene ningún sentido que yo la voy a techar en 500. Listo, pero el día que se necesite generar por encima de los 500, ahí sí la pregunta es ¿y quién va a prender? ¿Quién va a prender, digamos, una planta que cueste 700, 800 pesos cuando le están diciendo que solamente le va a pagar sus costos? Para el dirigente hay un apagón regulatorio. Es muy poco el efecto que tiene dentro de las tarifas al sector eléctrico. Entonces, digamos que anunciar que es que esta medida va a bajar las tarifas, pues no es cierto. Se espera la pronta conformación de la comisión para la corrección de estas medidas. Naciones Unidas advirtió que nueve de cada diez gazatíes han sido desplazados por la guerra, que completa nueve meses. La Organización de las Naciones Unidas nuevamente ha mostrado preocupación ante la situación de desplazamiento que viven los civiles de Gaza. De acuerdo a un reporte de la ONU, nueve de cada diez gazatíes han resultado desplazados al menos una vez desde que comenzó la guerra el pasado 7 de octubre. Y algunas familias han sido desplazadas hasta nueve o diez veces. Esto debido a los constantes bombardeos y a las órdenes de evacuación por parte del ejército israelí. Cada vez que quieren llevar a cabo una operación militar, donde muchas veces los civiles no alcanzan a evacuar y resultan heridos o pierden la vida. La organización recalcó que Gaza es diferente a los demás conflictos armados en el mundo, en el sentido de que los civiles no tienen a dónde huir, ya que todo el territorio es frente de batalla y las fronteras exteriores están cerradas. Gracias por ver el video.